¡Cargando! ¡Estoy recargando! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Este ya no es...! ¡Toma! ¡Ele! ¡Un enemigo así! ¡Este ya no lo cuento! ¡Este ya no lo cuento! ¡Dios! ¡Quilipollas! Pero ni por Navidad, ¿eh? ¡Este ya no se levanta! ¡Infantería hostil avistada! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Esa ha sido bonita, ¿eh? ¿No podéis negar? ¡Este ha sido bonita esa kill, eh? ¡No me la negáis, eh! ¡Por Dios, eh! ¡Toma! ¡Enemigo derribado! ¡Han derribado a uno del equipo! ¡Otro menos! ¡Adiós! ¡Enemigo derribado! ¡No me disparaba a ti la ballestada! ¡No me disparaba a ti la ballestada! ¡Estaba recargando a la ballestada! Va a salir en tres. Es la única manera, jugando como ellos. No voy a ponerme ahí a... ¿sabes? Hola. No me veía. No me veía. Hostia, qué buena. Y pasan otras cosas. ¿Sabes? Encima he sido de consolas. Es que... Coño, si había un cristal aquí, tú. Han derribado a uno de los nuestros. No. No tal. El enemigo ha batido. Un soldado ha batido. Este ya no lo cuenta. Mira. ¿Ves? ¡Arribado! No. No. No.